¡Gracias por ver el video! No, todavía no entendemos porque ya iba mejorando y dicen que es la muerte de los justos la que tuvo. Se quedó dormidita después de desayunar y pues con gran dolor estamos aquí. No puedo decirles otra cosa más que estamos sufriendo y al mismo tiempo recordando anécdotas. Era muy simpática, tenía un carácter dulce, maravilloso y pensamos que iba a estar bien porque le dieron tres ideas seguidas y eso fue lo que le bajó sus defensas. Y se lo llevó, pero lo que me queda decir que estamos contentos es porque ella está con su gran amor. Don Antonio Aguilar me los imaginó montando a caballo, felices, cerca de Dios nuestro Señor. Aquí estamos, estamos tristes, somos fuertes, pero ahorita que estoy viendo las imágenes que están poniendo, me llegan al corazón, las extrañamos. Marcela, soy Ricardo Cazares, te mando un abrazo muy cariñoso en este momento. Hola Ricardo. Siempre han sido una familia muy unida. ¿Quiénes están en este momento acompañándose unos a otros ahí en el rancho? Estamos todos, mi hermano Paco, mi hermana Dalia, mi Pepe, mi noño, sus hijos, mi esposo, yo. Bueno, es este, pues como tú dices, es por la pandemia, estamos a puerta cerrada y esperando la misa, yo la maquillé, quedó tan bonita como siempre ha sido. La ves y haz de cuenta que estoy dormida, la verdad. Oye Marcela. Está hermosa como siempre. Marcela, te saluda Horacio Villalobos. Oye, bueno, tu mamá tuvo una carrera fantástica, una vida increíble, lo cual también es muy bonito haber tenido una madre 90 años. Todos los trabajos que tu mamá realizó, ¿cuáles eran sus favoritos? ¿Qué película le gustaba más de las que hizo? ¿Qué canción le gustaba más? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Heraclio Bernal hizo muchísimas películas, así que es difícil pensar cuál, pero ella le tenía un cariño especial a Heraclio Bernal, porque ahí trabajó con don Antonio y ahí es donde nació su gran amor. Entonces, esa película, además es muy buena película, pero recuerda mucho. Y con risa, con alegría, la llanera vengadora que se llamaba una serie que se hizo también en historietas de papel y esa le daba mucha risa. Pero tuvo tantos éxitos, tantas canciones, Cielo Rojo. ¿Quién no ha escuchado Cielo Rojo? Ay, qué genial. Claro, claro. No, decíamos que Cruz de Olvido también, que nadie la cantaba como tu mamá, perdón. No, nadie. Nadie. La verdad, mi mamá tenía una forma de cantar desde las entrañas, ¿no? ¿Verdad? Es lo que dije yo, que esa generación de mujeres cantaban con las vísceras, por eso la canción Bernáculo era tan increíble en ese momento. Sí, la verdad que sí. Marcela, querida, ¿cuál fue la última voluntad de tu mamá? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? ¿El día de hoy van a sepultarla? ¿Nos quieres compartir, por favor? Claro que sí. Con mucho cariño, porque sé que hay mucha gente que la quería mucho y que todo mundo quisiera estar aquí con nosotros. Hemos recibido muchas llamadas. Parece que debido a eso, todavía no puedo asegurarles, pero parece que van a hacer la misa por YouTube. Parece que va a ser por el canal de Angelita, pero todavía no es una cosa segura. Vamos a hacer la misa, ahorita la estamos velando. Es más, yo me salí de donde estamos velándola para hablar con ustedes. Entonces, se va a hacer la misa y la vamos a enterrar a la una de las tardes, ahí en San Cayetano, en el cerrito, junto a don Antonio, su amor, que ella por eso ya no quiso irse de aquí, porque decía, cuando me muera ya no los voy a hacer batallar, ya nada más me suben al cerrito. Pero ahí, en esa imagen que estamos viendo, ahí va a ser todo. Querida Marcela, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos. Sabemos del dolor de perder a nuestros padres. Te abrazamos profunda e infinitamente. Y que descansa en paz, tu hermosa madre. Gracias, Marcela Rubial. Gracias a ustedes por recordarte. Gracias. Besos, besos, besos. Descanse en paz y con alegría, porque ella era una mujer alegre, ella era una mujer que cantaba precioso, así la estamos recordando el día de hoy. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!